Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les voy a mostrar como conseguir la Estela Aurora Arc Asi que en esta ocasión antes de que comencemos con este video que ya saben no se les olvide obviamente estar suscritos al canal con la campanita activada Dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador Heiko GT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los dias En esta ocasión amiguitos como les digo les voy a mostrar como conseguir una recompensa gratis Te recuerdo por el canal ya hemos subido cada regalito en especifico y tambien bueno varios videos el dia de hoy por si los quieres ir a checar Pero bueno en esta ocasión tendremos que venirnos en festival de invierno y visitar la diferente posada Como les digo en esta ocasión primero que nada tienen que tener su regalito activado si es que ustedes quieren obviamente estar consiguiendo esta recompensa Donde les va a salir? Bueno donde aparece mi codigo arriba les va a salir abre un regalo y bueno el dia correspondiente Asi que en esta ocasión simplemente nos venimos justamente aqui en donde esta el regalito Y bueno yo creo que vamos a tener que abrir este de color morado bastante pequeñito En esta ocasión aqui estaremos encontrando mismamente esta estela Asi que lo podemos ir agitando un poquito podemos irlo escuchando Que es lo que nos va conteniendo asi que bueno lo vamos a ir presionando para poderlo abrir Antes que todo le sacamos una miniatura al regalito Asi que bueno ahora si lo empezamos a abrir correspondientemente Para que ustedes vean como se estaria mirando Y de esta manera tendriamos la estela boreal Que bueno seria esta recompensa totalmente gratis La verdad es que se ve increible creo yo Se ve muy pero muy bonita Y sin duda creo que es una estela bastante bonita Y creo que vale la pena poderla conseguir Como todas maneras les recuerdo por el canal ya les subi Cada recompensa y cada regalo y que es lo que contiene cada uno Por si tu lo quieres hacer a checar ya esta disponible por el canal Para que vayas y lo veas Pero en esta ocasión pues simplemente seria todo por el video Espero que te haya gustado Te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos Ve a ver los videos anteriores que estan demasiado buenos Nos vemos en la proxima Adios adios amiguitos